Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Se ha logrado una captura en flagrancia bastante significativa y la inmovilización de un vehículo. Se logra la ubicación y la incautación de 248 kilos de marihuana, los cuales estaban siendo trasladados en medio de un cargamento de gallinaza. Esta marihuana, estos estupefacientes eran trasladados del departamento del Cauca hacia el departamento del Nariño con el fin de ser enviados vía marítima hacia el país de Ecuador y Chile. Con esto mostramos el alcance de nuestras operaciones contra el narcotráfico y el trabajo articulado que se desarrolla entre nuestras capacidades institucionales y entidades como nuestro gaula militar. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.